Amigos, amigas, qué bueno que nos están acompañando en una cápsula más de Ma Ideas. Y el día de hoy, pues tenemos el gusto de recibir aquí en este estudio, ni más ni menos que a Eli de Elasticintas. ¿Cómo estás Eli? Muy bien, gracias. Qué bueno, pues aquí ya con una nueva manualidad que seguramente, amiga, amigo, que no estás viendo allá en casita, vas a querer hacer y aprovechando el tiempo porque estamos en julio, pero ya viene navidad. Ya viene navidad. No, y hay que ponerse las pilas, si no, el regalo de la abuelita, del abuelito, de los tíos, de los sobrinos y de los primos, pues va a quedar incompleto mejor de una vez empezamos a hacer todos. Antes de que otra cosa pase, recuerden darle pulgar arriba si les gusta el video, suscribirse y también picarle a la campanita para que todos los videos que subamos aquí en Ma Ideas les lleguen directamente a su correo electrónico. Bueno, ahora sí. Eli, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Unas botitas de Navidad. Botitas como estas que tenemos aquí. Claro que sí. Para que la dejes en la chimenea. Digo, si no tienes chimenea, pues con tu alorno en microondas, que puede funcionar bastante. Del pino, claro. Del pino también, para Santa Claus. Y ya a los reyes les dejas tu zapatito, ¿no? También que podría ser una buena idea. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué necesitamos? A ver, Eli, ¿cuándo? Vamos a necesitar un pedacito de fieltro. Ajá. En rojo es lo que escogimos. Puede ser azul o de colores. Pero esta vez vamos a hacer rojo. Y eso está buenísimo porque ya ves que muchas veces tenemos manualidades que dejamos como en la mitad y tenemos retacería por todos lados. Exactamente. Mejor los ocupamos y hacemos una botita. Exactamente, mira. Qué bueno. Oye, está súper bueno. Está súper bueno. Para todos los... Hasta para fin de curso. Si quieres regalarle algo, si eres educadora y quieres regalarle algo a tus niños, pues hazles botitas. Digo, no son muchos. Son como 10, 12 niños cuando son de kinder. Entonces podría ser una muy buena idea. Oye, y es barato. Conómico. Ajá. Es algo que luce mucho y que los niños van a guardar con mucho cariño. Exactamente. Ok. Entonces, necesitamos fieltro. Fieltro. ¿Qué más necesitamos? Nuestras tijeritas. Tijeritas. Hilo y aguja. Hilo y aguja. ¿Podría hacerlo con silicón? Digo, si no se me da eso, como de coserle mucho, ¿podría ser? Sí, sí se puede. ¿Sí? Bueno. Para los que no somos como muy habidos con las manos, puede ser esta una pistolita de silicón caliente. Y rápido. Perfecto. Sí, sí se puede. Necesitamos pompones. Este es pequeñito. Ajá. Y grandes. Ok. Estos vienen así en la presentación de... que es como un carretito, ¿no? Exactamente. Me estaban diciendo que estos son los nuevos que vienen para Navidad ahora. Traemos el producto para Navidad. Mira, ya lo podemos encontrar en esta presentación. Ajá, que es como el chiquito. Como el chiquito o como el grandote. ¿Este cuántos metros tiene? Ese es un metro. Un metro. Ok. ¿Qué sí nos sirve más o menos para la botita o...? Sí. Ah, perfecto. Como para dos, fácil. Dos botitas. ¿Y este cuántos metros tiene? Este trae 100. ¿100 metros? Para hacer como 200 botitas. Entonces, para que veas... El doble. El doble, más o menos. Entonces, presentación individual y presentación... Sí, venta de menudeo y mayoreo. Perfecto, Eli. Ok. Sigamos, sigamos. Entonces, ya tenemos aquí lo que es... Necesitamos pompón chiquito. Chiquitito. Que es como para hacer como si fuera serie de Navidad, ya sabes. Exactamente, mira, muy coqueto. Blanco con rojo. Y hay de muchos colores. Oh, y este es como caramelo, ¿no? Sí, muchos colores. Sí, sí, se antoja. Pero que es referente a Navidad, fue rojo con blanco. Ok, muy bien. Y el de copo de nieve. Porque tenemos copo de nieve y tenemos algodón. Ah, ¿qué es? Se ve más coqueto. Sí, este es más compacto, ¿no? Es como una bolita para la nariz de un Santa Claus, ¿sabes? Ándale. Este o los botones de un único de nieve. Ándale, está. Los botones de un único de nieve. Y ustedes, ahora vamos a poner este que es el copo de nieve. Ah, y se ve, ahí sí podemos ver como la diferencia. Como despeinado, mira. Ándale. Sí, como para hacer este... Sí, sí, como frutitas, como lichis, como cosas así. Ándale, sí, se ve muy padre. Entonces, ya con estos dos. Y primer paso, ¿qué necesitamos para hacer? Vamos a marcar nuestra bota. Ajá. Yo ya la traigo cortada, pero es muy fácil. Ah, súper bien. Y podemos, a lo mejor si no tenemos un molde, pues, agarras y un calcetín y más o menos le das la forma. Ándale, sí, es muy fácil sacar la bota. Ajá. Ya la cortamos dos. Ok. Yo traigo este porque es el molde. Si no, luego subimos el molde ahí para que lo puedan bajar y lo imprimen y ya. Perfecto. Vamos a ponerlo por acá atrás. Ajá. Y con nuestro hilo en nuestra hoja vamos a empezar a coser. Ok. Esto ya saben que es como de paciencia, no se piquen los dedos. Ajá. Esto es mucho de estar como, como haciéndole, pero pues es fácil, ¿no? A ver, enséñanos. Es fácil, es fácil. A coser. Sí, 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 es fácil. Vamos a empezar por un borde de la parte superior. Ajá. En esta parte de aquí. Háganle nudo al hilo porque ya me ha pasado que luego lo saco y resulta que nunca le hice nudo y se me deshace todo. Ahí está, ya agarró. Ajá. Y vamos a hacer el de ojal para que se vea bonita la puntada. Ah, ok. Subimos hacia arriba del dedo y de abajo hacia arriba. Es como una de las puntadas básicas. Sí, para como tiende a verse del otro lado de la bota. Es que se vea bonita más que nada. Y aparte para que quede un poquito más macizo, porque si lo haces de, hay una que es como vibolita. Ajá. De Ilvan, creo que se llama. Sí, porque también la podemos usar como para regalarla llena de dulces. Ah. Entonces, pues si ya la llenamos de dulces, para que no se abra, ¿no? Sí, para que no se salga. Le podemos poner el nombre de la persona que la vamos a regalar también, con una pintura inflable, bien bonito. Ajá. Y aparte es algo súper económico, es algo que como bien hecho por tus manos, pues es un bonito detalle y seguramente si se lo regalas, por ejemplo, tú a tu mamá, pues la otra. ¿Cómo va esa bota? Perfecto, miren nada más. Ya, vamos, ya vamos al segundo paso. Rapidísimo. Y, ah, procuren que el hilo con el que van a coser la botita sea el mismo color de la botita. Digo, sí pueden como variarle un poco, pero para que se veamos profesional, ¿no? Para que se vea más, 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 más bonito. Más bonito, perfecto. Mira, ahorita ya terminamos la bota. Ajá. Debe pegarla. Ok. Como quien dice. Ahora, vamos a agarrar la borlita blanca y la vamos a pegar en la parte de acá arriba. Así. Ah, como si fueran lucecitas, ¿no? De, de, ah, mira nada más. Como copitos de miel. Y de una vez vamos a pegarle este en la parte de arriba. Ok. ¿Este también lo puedes hacer con máquina de coser? Sí. No, 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 no hay que se atore o algo así. También. Mi mamá lo haría en máquina de coser. Ah, ok. Sí, aparte que en el estudio no podríamos tener la máquina de coser. Es como un poco grande. Sí, sí se puede hacer en máquina de coser, el material se presta bastante bien. No está duro, que se dan cuenta, no está nada duro, ni este que está más gordito. Ok. Entonces la máquina lo agarra bastante bien. Por ejemplo, los caminos de mesa, los cojines que también hacemos. No, que son larguísimos. Ajá, son ya en máquina de coser. Aquí ya agarramos los tres. Ajá. Y los vamos a pegar los tres juntos. Ah, ok. Aquí también. Igual con el estudio rojo. Porque el de hasta arriba está color rojo. Ah, entonces ya para que no brinque, ¿no? Para que no se vea tan. Porque si no, vamos a pegar primero la borlita blanca y luego otra vez nos vamos a regresar con la borlita pequeña, entonces. Entonces lo puedes hacer así fácil. Lo vas a hacer así como que. Como que dices, ay, ya me aburrí. No, aparte cuando estén pegando la bota, tengan cuidado de que esté abierta la bota, porque si empiezan a coser, les va a quedar la bota cerrada y ya no van a poder meterle dulces, ¿no? Entonces, no lo que quieran. Sí, 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 sí. Por ejemplo, este pinito que veo aquí, este tiene luz. Aquí. Sí. Sí, tiene luz. Sí, esa fue la cajita. Y, pero este es, o sea, la luz es con pilas o... Son con pilas. Ah, mírame qué bien. Es una serie muy práctica, muy bonita. Aquí vemos, por ejemplo, los detalles de las flores que están hechas con cinta, ¿no? Que están como pegadas con algunas aplicaciones en medio. Esa, esa, por ejemplo, que dices de las flores, esa es espiguilla. Espiguilla. Exactamente. Así como unida por una parte y luego lo jalas y haces como la florecita. Es nada más así como hilvanada, dicen. Ajá, ajá. La hilvanamos, jalas el hilo y se va así en el circulito. Ah. Ya le da la forma a tu flor. Y como vienen onditas... Se hacen como los pétalos. Pues queda como el pétalito. Ajá. Hace ocho días hicimos una cápsula de una rosa. Ajá. Y la hicimos con espiguilla. Ah, mire qué bien. Exactamente. Y aquí le ponen los foquitos. Por adentro van las pilas, entonces lo prendes y ya tienes un bonito. Claro que sí. Si quieren que hagamos un pinito, pues nada más díganos. Perfecto, sí. Déjanos un like. Sí, déjenos sus comentarios en el video. Díganos que quieren ver un pinito con luz. Y ya aquí lo hacemos. Y ya nada más van por su material ahí a la expo, ¿ya? Y ya tendrán el suyo. Oye, pues qué padre, de verdad que estemos como pues impulsando y dando estas opciones para todas nuestras amigas que están pues en casa, que están viendo este video y que siempre están buscando cosas para hacer porque les gusta crear, les gusta estar siempre activas y les gusta estar como compartiendo también lo que hacen, ¿no? Exactamente, sí, es muy padre, muy, muy padre. Qué bien, pues ya terminamos de poner el, pues como toda la orillita con este que se llama, ¿qué es pompón? Borlita pequeña y borlita grande. Ah, muy bien. Borlita pequeña que es el que está todo alrededor y borlita grande que es el que está... En la parte de arriba. Ah, muy bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues ya nada más unas bolitas aquí, miren. Ajá. Como tenemos aquí, para que parezcan caramelos. Ajá. Podemos ponerle bolitas. En la parte de aquí adentro ya es su gusto de ustedes. Tenemos este de acá. Ajá. Es un muñeco de nieve. Es este que viene igual en rollo. Aquí se los muestro, miren. Ajá. Ay, no puedes poner igual. Nada más vamos en círculo, un círculo pequeño. Es, repetimos, el pompón grande. Ajá. El pompón pequeño, aquí viene combinado, aquí es rojo nada más. Ajá. El sombrero, todo es cuestión de imaginación. Si quieren hacer un pinito, por ejemplo, pueden ocupar pompón grande y van haciendo como uno, dos y los van así poniendo en forma de triangulito. Exactamente. Y con otros colores van cortando bolitas y las ponen a modo de esferas. Exactamente. Mira nada más, ya tenemos más proyectos. Eli, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí en esta manualidad. Se corta y se pega. Ajá. Y esas, ¿sí las puedo poner con círculo? Sí. Claro que sí, miren. Y yo, y dale con el silicón, ¿no? Dale con el silicón. También hay un... Claro, si piensas que yo también soy fanática del silicón. ¿En serio? Sí, pero luego me dicen, hay que hacer algo, pues yo voy a tener que cuidar el medio ambiente. Y yo digo, está bien, cuidamos el medio ambiente. Ok, cuide. Y nuestras manitas, aunque... Seamos el hilo y la hoja. Aunque nos piquemos. Aunque mis dedos no se cuiden. Ah, no es cierto. De verdad, Eli, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros haciendo una manualidad más en esta cápsula de My Ideas. Dinos, ¿dónde podemos encontrar las tres cintas, Teresita? Estamos en la Colonia Péxil, Lago Granoso, número 123. Ajá. En la delegación Miguel Hidalgo. Nuestro número de teléfono es 5082-0310. Ajá. En la página de internet es teresita.com.mx, en nemi.store. Ajá. Mercado Libre también pueden comprar. Mercado Libre seguido del código que tenemos en nuestras cintas. Ajá. En la parte de aquí abajo, por ejemplo, 01320. Ajá. Cualquier código que vean en la página de internet, nada más lo ponen ahí y automáticamente aparecemos nosotros. Tenemos venta de mayoría de menú. Perfecto, pues muchísimas gracias. Oye, de verdad, un mundo de cosas por hacer. Claro. Y si ustedes quieren ver alguna otra manualidad, pues déjenlo en los comentarios. Recuerden, están número 90, va a haber talleres, va a haber producto terminado, va a haber, híjole, muchísimas cosas. Joyería. Joyería también, eso me llama muchísimo. Yo voy a poner mi comentario de qué era una manualidad de joyería. Claro, sí, te vamos a tener joyería. Perfecto, vamos a hacerlo. Yo me lo prometo. Entonces, recuerden, próximamente 28, 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre en Expo Reforma. Están 90, elasticintas Teresita. Elasticintas Teresita, los esperamos. Eso es todo. Ella fue Eli, yo soy Jerry y pues esto fue una cápsula más de Ma Ideas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!